hola buenas aquí glenn philip bienvenidos a otro gameplay de smite smite game en esta ocasión vamos a ver a atena como enemigo vamos a repasar un momentito las habilidades de atena así rápidamente la pasiva tras utilizar una habilidad el siguiente ataque básico de atena es a distancia y impacta en todos los enemigos por los que atraviesa si utilizamos una habilidad el siguiente basic attack es a distancia como veis muy bien primera habilidad el printing strike tiene un momentito de carga y después de cargar puede hacer una carga para la redundancia después de ese momento de preparación puede hacer una carga atravesando minions sí y golpearía en el primer dios que encuentre haciendo una cantidad de daño y ralentizando entre un segundo 25 a dos segundos 25 siguiente habilidad el confón confones un town y como es obliga al enemigo a que nos ataque en su liga a atacar oa perseguirla tercera habilidad el sigual es estabilidad hace una cantidad de daño cuando cae y hace una cantidad de daño mayor después de dos segundos y el ultimate el ultimate es para compañeros o sea para aliados elegiríamos atena elegiría a un aliado y activaría el ultimate después de cuatro segundos aterrizaría en el sitio donde donde se encuentra ese aliado haciendo una cantidad de daño alrededor de él si es más o menos sería como este área de acción en la día al alrededor del aliado se vería un círculo similar a este que indica que a atena está utilizando el ultimate ultimate con él entonces pues al impactar al caer a atena haría una cantidad de daño en ese área de acción además el daño que recibe el aliado se reduciría durante el casteo de la habilidad en cuestión muy bien que tenemos que tener en cuenta con atena a por cierto después de utilizar el 1 si acierta un aliado ahí se acierta un enemigo como veis se nos pone un escudo máximo de 3 esto lo que hace es que absorbe el siguiente básica da con los siguientes básica tax que que nos realicen que hay que tener en cuenta con atena el peligro de atena es el confón aparte de ese de esa ralentización combo de atena sería y ahí se utilizaría el síl wall primero dándonos el primer toque nos atraparía con el confón con el segundo habilidad y nos impactaría el segundo ataque también a tener se puede ver se le puede ver sobre todo como support pero también como jungler porque hace un papel bastante bueno y ya digo llega a hacer bastante daño así que este el confón es la habilidad yo creo que más más potente aparte o sea junto con el ultimate que tiene atena porque esta posibilidad de atraer al enemigo hasta dos segundos es muchísimo yo digo es muchísimo ya digo ese como lo vais a ver muchísimo con atena la carga 32 lo vais a ver muchísimo con atena y se presentáis atena lo vais a ver bastante e bits como siempre y ahí aquí son las armas contra atena ya que si se atena usa una un dos con nosotros y nosotros activamos nuestras bits sí como siempre nos nos evitaremos ese ese creo control ya os digo es muchísimo el daño o sea el daño figurado que hace estabilidad ya que en team fights o si nos enfrentamos ya os digo normalmente será support así que estará con un carry puestos permite casi dos segundos de que nos den colleja sin parar aparte del daño hace bastante daño que no lo parezca hace una cantidad bastante bastante fuerte de daño es el uno atraviesa minions como ya decía parece que no pero es una buena cantidad de daño siempre recuerdo que el equipamiento que llevamos en este caso es para para mitigar daño y no para hacer daño así que mirar la cantidad de defensa mágica aquí hay tienes que saber que hace bastante daño aunque sea support ya veis vamos full support solamente nivel 5 y el daño que reciben los minions es bastante o sea para un support es bastante muy bien yo pienso que eso sería todo carga de atena al frente strike que nos ralentizará un 25 por ciento aparte de hacernos una cantidad de daño si nos acierta se acumulará un stack eso quiere decir que absorberá hasta tres basic attacks o sea los absorbe completamente no hay críticos no hay los absorbe completamente así que es muy buena esa habilidad para lo que es lady game contra cazadores por ejemplo contra lo que serían asesinos el taunt y ese 3 y el ultimate el ultimate ahora no lo podéis ver porque me haría falta un aliado contra los minions no sirve pero ves atena puede ver en todo el mapa a sus aliados y entonces castearía la habilidad después de cuatro segundos saldría por los aires saltaría por los aires y caería en la ubicación donde se encuentra su aliado haría toda una toda la cantidad de daño a los enemigos y durante el casteo durante cuatro segundos el aliado recibirá un 20% menos de daño o sea bastante bueno pues nada eso es todo aquí tenéis a atena y aquí veis las dos skins la red star y la básica de atena no creo que haya falta que haga falta enseñar nada más simplemente eso hay que tener en cuenta ese taunt porque es muchísimo o sea es de las cosas que más fastidian de atena y lo veréis pues nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva ya sabéis si necesitarla like, suscribiros al canal compartirlo, comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis que siempre siempre los veo siempre estoy atento a ellos y eso es todo espero que os veáis los próximos vídeos un saludo chao 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 chao